¿Qué tal? Me presento, soy el Dr. Mast, que soy de la sección de abdomen de aquí de Vallebrón y soy tutor de residentes y muy probablemente vaya a ser vuestro tutor si entráis este año. Simplemente animaros que vengáis, es un gran hospital con un muy buen ambiente, exigentes a nivel académico, también laboral, pero que creo que os va a formar y os lo vais a pasar muy bien. Gracias, Liniz. Bienvenidos. Buenas, yo soy Jesús, soy actual R3 de Vallebrón. Os quería hablar un poquito sobre las rotaciones. Las rotaciones están organizadas más o menos de tres meses en tres meses. Son organ systems, es decir, una misma rotación, por ejemplo, a nivel musculoesquelético, ves todo el aparato musculoesquelético, tanto por resonancia, TAC y ecografía. Entonces integras toda una misma patología en las diferentes técnicas de imagen. Y en este hospital aparte empezamos ya desde R1 con rotaciones por resonancia, cosa que te permite que el aprendizaje sea de forma progresiva ya desde R1. Hola, soy Antón. Yo soy Antón. Y como podéis ver, estamos en el tratamiento de prensa fría. Y es que es uno de los puntos fuertes de Valle disponer de un hospital dedicado exclusivamente a la llamada de arte infantil de tercer nivel. Tendrás la oportunidad de formarte en radiología bacterial intervencionista en un hospital de tercer nivel con gran volumen asistencial. Y podrás ver el aspecto más terapéutico de la radiología. Y bueno, os animo a que vengáis a nuestro hospital. Es un hospital docente de muchos años. Hacemos mucho intervencionismo y nos encantaría que vinierais pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Laura. He sido residente aquí en el hospital. Me he formado aquí. Y ahora soy médico adjunto. Los animo a que vengan a formarse en nuestro hospital. Yo soy José Miguel. Soy también adjunto de aquí de Torax. También he sido residente aquí en el hospital. Los animo a venir porque aprenderéis mucho, trabajaréis mucho también y lo pasaréis muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Dario Roberto. Somos tu futuro R mayores de la especialidad de radiología diagnóstica en el hospital Mayora. Te invitamos a que nos hagas las preguntas que tú quieras por las redes sociales. Dejamos aquí el link. Los esperemos por pronto. Exacto. Os esperamos. Que vayáis muy bien. Os esperamos. A la sección de imatge cardiovascular us estem esperant. De tot cor. Os espereu. Adéu. Los esperemos mayores. Os esperamos.